¿Qué pedo que les enchufé? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefra de Juegos Estos días les tenemos noticias muy interesantes como Que Asus y Nvidia van a sacar el mejor monitor gamer de la historia Esta abuela va a llegar a Skyrim Y el nuevo Switch que está casi confirmado para este 2020 Así que nada, a darle con el video Como te decía la primera noticia tiene que ver con Asus y con Nvidia Que son estas compañías que nos traen mucha felicidad a todos los gamers Porque sacan componentes cada vez más chingones Para que te los puedas comprar o para que no te los puedas comprar Porque son muy caros y pues tú eres pobre y yo soy pobre y él también es pobre Y ese de ahí que estoy viendo también es pobre Todos somos pobres, entonces no nos podemos comprar esto Pero soñamos con tenerlo Vemos a gente que lo tiene y nos hacemos agua la boca así Neta que hermosas se ven las cosas con ese tipo de componentes Y este monitor no va a ser uno que no esté en tu lista Porque va a estar cabrón Mira, te voy a decir por partes como es Al principio no suena tan 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 extraordinario porque ve Te voy a decir Tiene 1080p la pantalla, o sea X ¿no? Ya hay 4K Pero recuerda que pues para ser pro gamer necesitas más que calidad de la imagen Necesitas que haya tiempo de reacción bajo Y que tengas muchísimos frames per second Y pues para esto el 4K pues vale caca Entonces es 1080p Tiene 24.5 pulgadas que es bastante para estar jugando Y una tasa de refresco de 360 Hz 360 Hz, o sea neta es muchísimo Muchísima la tasa de refresco que tiene este monitor Tan solo con 140 Hz que son de los que tenemos más aquí O sea ya se ve increíble O sea neta ya jugar ahí es como estar jugando con tu cabeza O sea literal como si sintieras realmente lo que está pasando Como si lo veas tan fluido como si estuviera en la vida real No me imagino como se va a ver con 360 Hz Se va a ver estúpidamente bien Y algo que también me da mucha risa de este tipo de cosas Es que por muy bonito o sea que te digan Ah si este monitor va a tener esto Y se va a ver así Es como pues wey si no tienes el monitor no se va a ver así Aunque veas mil videos del monitor no se va a ver así Entonces me da mucha risa este tipo de cosas Pero también cuando hacen reviews de bocinas que dicen No es que escuchen como se escuchan O sea wey igual y la calidad del sonido que sale Y que recibe el micrófono en el que estás grabando Pues bueno puede ser peor o mejor Dependiendo de las bocinas que estés sacando el audio Pero tú escuchas al final en tus bocinas Como se oye así que lo que en realidad estás escuchando Son como se oyen tus propias bocinas Así que ver videos de reviews de este tipo de cosas También es como estúpido Si no es que están hablando como de literal los componentes O de que trae o etcétera Y tú sabes que conlleva eso O que también se escucharía con eso Pero ya literal demostrarlo con lo que tienes en tu casa Es una estupidez Espero, espero ver este monitor algún día en persona Para ver si me mareo o si pasa algo O si se ve de huevos Alguien que muy seguramente se va a querer comprar este monitor Es el siguiente enchufero que nos dice Hola, los invito a suscribirse a mi canal Porque mi amigo me dijo que nunca llegaría a mil suscriptores Y ya, saludos a todos Por favor vayan a suscribirse a su canal Va a estar saliendo aquí Vayan a darle a su canal que me gustó mucho su nombre Que se llama El Conejo Trap Así que por favor vayan y síganlo The Lost of Us parte 2 está ya a la vuelta de la esquina Ya casi estamos jugando esa hermosura de juego Que se ve neta buenísimo El trailer me atrapó cada ratito Lo estoy viendo porque está muy bueno Y va a haber un poquito más de avances De este juego en el Taipei Game Show de 2020 Esta convención de videojuegos Que es muy importante a nivel mundial Y que va a tener este Y no solamente este Vamos a ver la lista de juegos que van a estar Está este Solamente es un video De Marvel's Iron Man VR Ese sí va a ser jugable Y también va a haber video Este juego de Marvel's Iron Man Se me antoja bastante Hay un juego que es Planks No sé qué cosa En el Oculus Y hay dos modos Uno en el que te tiras de una tabla Como de un edificio Y te da vértigo Que yo salte luego luego Y otro Que eres como Iron Man Por así decirlo Como esto Como lo que está haciendo esto muy bien Pero literal solamente Voy a ir por la ciudad Y se siente verguísima Ahora imagínate si neta Te dan todo el feeling Con el casco Y con los comandos Y con las texturas Esto neta va a estar cabrón Nioh 2 Final Fantasy 7 Remake Y muchísimos juegos Más que van a estar disponibles Va a estar muy buen este show Esperemos que esté muy padre Todo lo que vayan a demostrar ahí Y que pues los que jueguen Y los que puedan probar los juegos Ahí en persona Pues den sus reviews En las fases betas O alphas O en lo que esté en el juego Hasta ahorita Porque neta Hay una cantidad de juegos buena ahí Todo está listo Para el inicio de la temporada De LOL Y ya se viene Ya se viene el castre Ya se viene el flam Ya se viene todo lo que conlleva Jugar LOL En esta época Y en la época que sea Porque LOL jamás ha sido otra cosa Que castrar Y hacer enojar A la competencia Y a tu propio equipo Y hasta a ti mismo Tú mismo te puedes flamear Ya están sacando como Imágenes promocionales Que la verdad están muy 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 bonitas El arte de LOL Las ilustraciones de LOL Siempre son como muy llamativas Y muy muy padres Es la primera que sacaban Es de Urgot Que dice que en 5 días Los romperán Y también la que siguió de esa Que es la que está ahorita En estos momentos Que estoy grabando Es la de Rengar Y que está cazando a Ashe Veremos que pasa En enero 10 Es cuando sale la nueva temporada De LOL Si tú quieres que juguemos Pues díganmelo Para que juguemos en stream Puta madre The Lord of the Rings Gollum Es un juego Que estamos esperando Todos desde hace mucho Pero nada más No dicen nada Como de la mayoría De los juegos Que están saliendo Últimamente Que te hypean Con un super trailer O con un super avance Este de historia O así literal Solamente escriben algo Y te hypean Pero no te enseñan nada Y te dejan así colgado Como años Como Metro Prime 4 Que nada más Enseñó el puto título Y no han dicho nada más Hasta ahora Ya pasó muchísimo tiempo Pero pues Este ya acaban de hablar Y dijeron que también Va a llegar para Playstation 5 Y Xbox Series X Que va a estar disponible Para estas canzolas Y que el neta Los gráficos van a volarte la mente La historia te va a volar la mente Todo en este juego Te va a volar la mente Porque va a estar súper bien hecho Ya tiene un rato Que no tenemos un juego De Señor de los Anillos Así que espero que lo hagan muy bien Para cumplir con expectativas Y este juego No creo que se quede atrás Vas a tener El lugar de Gollum Vas a vivir su vida Y vas a vivir su dualidad Entre ser Pues Gollum bueno Y Gollum Hijo de perra Este Y pues no han dicho Cómo se va a detallar esto También dijeron que lo que hagas Va a tener impacto En otros personajes Va a haber muchas cosas Vas a tomar decisiones Se va a ver verguísima ¿Qué más quieres? Para un juego De Señor de los Anillos Y a ti Si te gusta este tipo de cosas Y este tipo de fantasía Pues bueno Seguramente te gusta Skyrim Y seguramente lo has jugado Y seguramente conoces A esta anciana Que se llama Shirley Y es la abuela de Skyrim Coloquialmente conocida Como la abuela de Skyrim Shirley Es una mujer mayor Que se hizo muy famosa Por streamar juegos Y en específico Skyrim Porque es un juego Que le tomó muchísimo tiempo De completar Pero al fin lo hizo Y se volvió muy famoso En la comunidad Incluso los de Bethesda Invitaron a Shirley A sus cuarteles generales Está muy chistoso Esa palabra Me da mucha risa Es como cuarteles generales Suena ya como De infantería No así como de guerra Pero es como Güey Pues si son sus cuarteles generales Es como Su sucursal madre No sé cómo decirlo Está muy raro Pero sus cuarteles generales Le invitaron A ver cómo se hacían las cosas Le dieron muñequitos Etcétera Y ahorita un modder Está trabajando con ella Para sacar un mod Para Skyrim En el que ya es Shirley jugable Antes ya se había hecho Como un easter egg De Shirley Dentro del juego Este Pero pues muy equis Y esta vez Ya es algo más grande Shirley va a ser Como una NPC Que va a hacer contigo Misiones Y que te va a pedir cosas Ahorita ya está disponible Una misión Y a finales de enero O a principios de febrero Vamos a tener una misión Mucho más grande Así que si tú quieres jugarla Pues bájate el Skyrim Para PC Y puedes jugar con la señorita Con la doña Shirley Muestran el nuevo DualShock El DualShock Que vendría a ser el 5 Y se ve bien Se ve Se ve bastante bien Se ve un poco más grueso Se ve más gordo Se ve como poderoso O sea Se ve más resistente El DualShock 4 Te pongo Voy a poner una imagen Aquí del 5 Para que veas Que si se ve como más Más choncho También se dice Que las palancas Están un poco más pequeñas Para tener un poco De más control Y que los gatillos Van a ser ajustables Desde el inicio Esto es algo muy interesante Porque si tú no lo sabes Los controles Pro Como este Que me mandaron Mis amigos de Skaf Tienen aquí unas cositas Para que tú ajustes Qué tan rápido Quieres que se accionen Los gatillos Dependiendo de los juegos Que juegues Pues bueno Va a tener mayor O menor impacto En ellos Pero eso te ayuda muchísimo Por ejemplo En los shooters Va a estar muy chingón Y también Acuérdate que salió Apenas un modelo De un control de Playstation Que va a tener más botones Y pues Este no tiene nada extra Este tiene los mismos botones Que todos los normales Pero se cree que pueden salir Dos versiones Una que traiga ya la consola Y otro que puedes Comprarte aparte Desde el inicio O también quizás El nuevo botón Los botones extra Que sacó este digital Con leds atrás Que está hermoso Puede ser ese también Nadie sabe Qué está pasando Pero pues Esperemos que lo hagan muy bien Confiemos en Sony Y confiemos en que van a hacer Un gran trabajo A ver Ya llegamos de nuevo A nuestra sección preferida Que son los rumores De Nintendo Y qué va a hacer Con su vida a Nintendo Y qué está pasando en la vida Y pues bueno Esta vez Esta vez no es la excepción Y es que el Switch Está haciendo noticia De nuevo Y están diciendo Que va a salir Otro Switch Como dijeron el año pasado Que iban a salir dos Nuevos Switch El Switch Lite Que sí salió Y una mejor versión Del Nintendo Switch Pues normal Que podría ser como el Pro Por así decirlo Ya salió Una mejor versión Del Nintendo Switch Que tiene un poco más de batería Una mejor pantalla Y cosas así Pero cuesta lo mismo Es como nada más Un refurbios Lo dije de la verga Es como Reacondicionar esta consola Y que sea mucho más bonita Pero Están diciendo que Ahora sí En mediados de 2020 Va a salir Una consola totalmente nueva Como Nintendo Switch Pro Que es así Va a tener mayor potencia Mejores gráficos Más pila Mejores pantalla Mejores gatillos Mejores controles Todo va a ser mejor En esta consola Según varios analistas Estos analistas Hay que creerles La mitad de lo que dicen Porque la verdad No siempre dicen cosas Que son ciertas O que podemos tomar Al pie de la letra Así que te lo recomiendo Que te lo tomes Con un granito de sal Porque no te voy a mentir No está 100% confirmado El Nintendo Switch Para 2020 El Nintendo Switch Pro Por así decirle Pero es una posibilidad Y si sí me sale Te voy a decir Que yo te lo dije primero Y si no me sale Te voy a decir Que yo no dije nada A los que seguramente Les gustaría mucho Comprarse la nueva consola Del Nintendo Switch Sería así Son chupos dorados Que nos dicen Hola Somos un canal de videojuegos Y diversión Tenemos variedad de formatos Como podcast Reseñas Gameplays Streams Y más La meta son 1.000 suscriptores Y va a haber un sorteo A los 5.000 Así que por favor Vayan a seguir A entre compillas Para que vayan a ver Su contenido variado Que la verdad Está muy cagado Ahora sí Pasemos a la parte De preguntas La primera es de Ever Cabral 562 Y me dice Hola Durán Quería preguntarte Si tú crees que algún día El gaming por stream Sea algo 100% viable Y que todos lo pudieran tener Sígueme porfa Ja 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 Mira Creo que puede ser algo 100% viable Y que todos lo pueden tener En un país donde el internet Sea muy bueno Porque la verdad En países donde Como México El internet varía Dependiendo de las zonas Lo veo muy 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 difícil O que no sea accesible Para todos al menos O sea porque puedes pagar Un internet carísimo Y ya Pero pues no todos Van a tener para eso Pero sin duda Pagar ese internet Y pagar el servicio de streaming Te va a salir más barato Que una consola Más juegos Y todo eso Entonces quizás Sí sea un poco más rentable No creo que pronto En los próximos 10 años Yo creo que se va a conseguir La siguiente es de José Ángel39 Y me dice Hola Durán ¿Por qué no haces una serie De Minecraft Con tus subs en Twitch? Pues porque Tiene mucho que dejar De jugar a Minecraft Pero puedo jugarlo Por ustedes de nuevo Si la quieren Pues denle like al video Y me dicen ahí abajo Que quieren la serie de Minecraft Y la hacemos Pero vamos a hacer Una serie chingona entre todos Y la última es de Alan1012- Alan y me dice Feliz año nuevo Durán Muchas gracias Eres la única persona Que me dijo feliz año nuevo O al menos la única que he visto Si tú me dijiste feliz año nuevo Y no lo he leído Pues muchas gracias por felicitarme Y felicidades a ti también Y a todos ustedes Los amo Espero que estén bien Síganme en Facebook Los quiero Bye, bye, bye